El mediodía el presidente Alberto Fernández va a presentar el tercer foro internacional de derechos humanos que se va a desarrollar en el 2023 aquí en la Argentina. Va a estar acompañado por Estela de Carlotto y por Adolfo Pérez Esquivel en el marco de distintas actividades que se siguen desarrollando en nuestro país relacionadas con los derechos humanos. Por ejemplo, la que hizo hijos en el Museo de la Exesma con este instituto que lleva a concientizar sobre la importancia de los derechos. Bueno, estamos muy felices, hoy para nosotros es un día soñado lanzar este instituto de derechos humanos y memoria, IDUM una iniciativa de la agrupación Hijos, acá en este espacio donde nosotros estamos pisando o practicaban deportes muchos de los torturadores y asesinos de nuestros padres y hoy estamos nosotros refuncionalizándolo con una propuesta educativa una propuesta educativa que tiene como finalidad que muchos estudiantes vengan a cursar aquí carreras gratuitas y que también salgan con una perspectiva en derechos humanos. Hoy en la actualidad tenemos ya 500 estudiantes que están cursando en esta casa de la militancia de hijos, la carrera de periodismo deportivo la única oferta gratuita en CABA que hay, una licenciatura en historia cursos, seminarios, diplomaturas. El objetivo de este instituto es ampliar toda esa oferta educativa ya existente e institucionalizarla. Hace tiempo trabajamos con hijos y nos parece clave el tema de capacitación de trabajo con cada una de las compañeras y compañeros de hijos con los distintos barrios, con la temática no solo de derechos humanos sino también de memoria. Hoy se firman convenios con universidades, en el caso nuestro ya veníamos trabajando anteriormente y la próxima semana estamos lanzando una diplomatura. Es muy importante que en estos lugares se llenen de vida con estudiantes, con docentes y que esos estudiantes y esos egresados puedan también ser defensores de derechos.